¡Quiú pelados! Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes saben perfectamente que este canal no es de cosas paranormales. Hablamos de misterios, hablamos de lugares abandonados, de curiosidades. Pero nunca es como que yo vaya y diga, no voy a buscar el fantasma o el espíritu. Sin embargo, con el último video que subí, el del cementerio de los pobres, que si no lo han visto, se los dejo aquí arriba, les recomendaría que lo vieran antes de ver este video. Ese lugar yo lo visité con un grupo de personas. En el video se puede ver que es un grupo de tal vez unas 10 o 12 personas. Se hizo el recorrido normal y yo le envié ese material a Eddie, el editor del canal. Editor. Bueno, el caso es que me llamó y me dijo, marica, noté algo raro en el video. Me parece escuchar como algo que no es normal. Entonces dije, no, pues ahora que llegué a la casa, pues reviso bien a ver si de verdad era algo raro, a ver si pasó alguna cosa que no me haya percatado. Yo tengo, digamos, para grabar, cuando grabo con una GoPro, también utilizo esta grabadorcita de audio. Pues porque el audio de las GoPro es malo, entonces este lo utilizo de soporte. Entonces dije, bueno, muestre a ver qué fue lo que pasó. Y efectivamente, oh sorpresa, que yo escuché lo mismo que me decía Eddie. Es algo muy corto, es casi que una, no creo que alcance a durar ni siquiera un segundo, pero cuando lo escuché la verdad es que se me erizó la piel. Yo efectivamente hice ese recorrido pues con otras personas, no estaba yo solo. Sin embargo, en el momento en el que decidí hacer esa parte, justamente busqué alejarme de las personas para que no quedaran las voces de ellos en lo que yo estaba haciendo. Entonces esperé a que se desocupara ese sector en el que yo estaba, que es el sector en donde estaba la cruz con las placas de agradecimiento. Y pues para no darle tantas vueltas al asunto, pues simple y llanamente se los voy a mostrar. Ahora, en el momento de la edición, yo elije a Eddie, dejémoslo, súbale un poquito del volumen para saber si la gente también lo percibe. Y claro que sí, ustedes también se dieron cuenta y hay muchos comentarios que dijeron se escucha algo en tal minuto. Creo que es en el 7 de 36, si no me equivoco. Este es el clip de la cámara, el archivo de la cámara en bruto. Les quiero mostrar que efectivamente se pueden dar cuenta que hay gente, hay personas. Si ustedes se fijan, digamos que es un poquito difícil la perspectiva, pero están a, no sé, miren a lo que yo estoy contra la pared, miren lo que están estas personas. Ellos son los que estaban más cerca en el momento en el que yo estaba grabando esa sección. Sin embargo, miren que se van. Aquí, el que está por aquí más cerca se ve como a este lado. Y se van y me van dejando solito. Y ahí es cuando yo digo, bueno, voy a agarrar la cámara para acercarme y empezar a grabar. Quisiera más bien mostrarles primero lo que captó la grabadora de audio. Entonces, aquí tengo los dos archivos, aquí están sincronizados. Yo estoy aquí contra la pared, por eso tengo la grabadora en la mano. Y ahí se puede escuchar con claridad lo que yo estoy hablando en ese momento. Ahí sí se puede escuchar con claridad, pues porque fíjense que tengo aquí pegada la grabadora de audio. Me quedo yo prácticamente solo en esa parte. Y empiezo a hablar ahora sí la explicación de lo de la cruz. Se los voy a poner así a ver si ustedes también perciben lo mismo que yo. Tal vez es un poquito difícil de notarlo, tal vez no, no lo sé. Pero bueno, arriba está una cruz y lo que está alrededor son placas de agradecimiento. ¿Lo alcanzaron a escuchar? Voy a silenciar aquí la cámara, la GoPro, para que quede solamente el audio y la grabadora. No lo sé. Pero bueno, arriba está una cruz y lo que está alrededor son... ¿Lo escucharon ustedes también? Bueno, les voy a borrar aquí la parte del video. Para que ustedes también puedan ver la onda. O sea, fíjense que venía de un silencio. No hay persona cerca de mí. Tal vez si escuchan bien al fondo se puede sentir algún murmuro, alguna cosa. Pero no es nada así fuerte, nada significativo. Tal vez es un poquito difícil de notarlo. Tal vez no, no lo sé. Pero bueno, arriba está una cruz y lo que está alrededor son... Ahí. Se escucha como la risa de una niña. Es como algo muy pequeño. O sea, no es algo que dure ni siquiera un segundo. Pero es que como les dije en ese momento, yo estaba solo. Lo voy a poner otra vez. Y lo que está alrededor... ¿Sí lo escuchan? Y lo que está alrededor... Justo acá. Que está alrededor... Y lo que está alrededor... Yo dije... Bueno, de pronto es que hice algún movimiento con la grabadora... Y chirrió algo. Pero entonces, fíjense. Si hubiera sido algo de la grabadora, no lo hubiera captado la GoPro. Y adivinen qué. Pues la GoPro sí lo captó. Y lo que está alrededor... Que está alrededor... Que está alrededor... Y lo que está alrededor... Ahora lo dejo todo sonando con el video. Lo voy a poner el video desde atrás para que ustedes... Juzguen si realmente pudo haber alguien cerca de mí. Tan cerca como para que se escuchara. Con esa cercanía con la grabadora. Tal vez es un poquito difícil de notarlo. Tal vez no, no lo sé. Pero bueno, ahí arriba está una cruz. Y lo que está alrededor son placas de agradecimiento. Como las hay en muchísimos cementerios. Ustedes también saquen sus conclusiones. Ustedes juzguen. Si hubiera sido una de las personas que estaba conmigo en el recorrido... O sea, si hubiera llegado a escucharse... Pues hubiera escuchado mucho más lejos. Pero es que esto se escuchó demasiado cerca de la grabadora. Ustedes saben que yo no me la paso buscando fantasmas ni nada de esas cosas. Y en muchas ocasiones... Por ejemplo, cuando estoy en el Sisi Aqua Park... Ustedes escucharon cosas y yo dije... Puede que tenga una explicación. O cuando estuvimos en el San Juan de Dios... También vieron ustedes como una persona en la ventana detrás de la osa. Yo rodeé el edificio y pasé por acá y de verdad que sentí muy mala vibra en el... Lo que me di cuenta es que era como una pintura, como un graffiti y pues se dio la pared y doli. Por eso pues digamos que lo dejé ahí y no lo respondí. Es normal que pasen esas cosas en mis videos. Pero esto que yo mismo lo estoy escuchando, lo estoy viendo... Cuando lo captó la grabadora de audio y lo captó la GoPro... Sí se me hizo muy extraño. Ahora lo que voy a hacer es que para que ustedes mismos lo comprueben... No me crean a mí si no les estoy diciendo como que me crean. Pero pues simple y llanamente... Voy a dejarles a ustedes el material en un drive. En la descripción les voy a dejar un link de drive. Si alguien lo quiere descargar y si quieren revisarlo, si quieren escucharlo ustedes mismos... Siéntanse en toda la libertad si lo quieren aumentar, bajar, subir... Si lo quieren publicar en alguna de sus redes... No hay ningún problema, no les voy a poner ningún problema si lo quisieran hacer. Pero pues por lo menos si quieren satisfacer la curiosidad... Pues ahí lo van a encontrar. El archivo de audio es un poquito más largo que el de video. Pues es normal porque yo pongo a grabar primero la grabadora y después sí pongo a grabar el video. Entonces en el archivo de audio está en el minuto 1.59. En el de video, en el 1.34. Pueden sacar sus propias conclusiones. Pueden fijarse si había gente muy cerca de mí. Si fue que alguien se rió muy duro. Pero es que es raro porque además la intensidad de la risita es muy discreta. Es como decir, alguien que se hubiera acercado muchísimo a la grabadora y se hubiera rido muy pasito. Si alguien se ríe duro de la parte de atrás, pues se siente la intención. O sea, se siente que fue una risa fuerte. Pero en este caso es algo que está prácticamente al mismo volumen de mi voz. Tanto en la GoPro como en la grabadora de audio.